Gracias compañeros y compañeras, gracias por acudir el día previo a la investidura, a la presentación de la candidatura a la investidura de la presidencia del Gobierno a este comité federal importante. Un comité federal que viene a ratificar la consulta que se le hizo el pasado 27 de febrero a la militancia en relación con el acuerdo con Ciudadanos alcanzado durante la pasada semana. Creo que el Partido Socialista ayer volvió a hacer historia, volvió a hacer historia, valga la redundancia en la historia centenaria de nuestro partido, porque es la primera consulta que se hace sobre un acuerdo de gobierno y también hicimos historia en relación con nuestro sistema político, porque a lo largo de la historia de nuestra democracia, de los últimos 38 años de democracia, es la primera vez que un partido de gobierno somete a consulta de la militancia un acuerdo de gobierno y la militancia refrenda ese gobierno del cambio de una manera tan abrumadora como vimos el pasado sábado, con una participación superior al 51%. Nosotros lo teníamos claro. Cuando fui elegido secretario general también lo propuse. No solamente teníamos que hacer una elección directa del secretario general del partido, sino que también aquellos elementos sustanciales de decisiones que tenemos que tomar, que afectan al partido y también al sistema político de nuestro país, como es el acuerdo de gobierno, teníamos que someterlo a la consideración de las bases, que teníamos que dar la voz a la militancia y con ello dar la voz a la democracia. Y la militancia respondió. Y yo quiero deciros en primer lugar que me siento orgulloso de ser secretario general del Partido Socialista, me siento orgulloso de ser el partido o de ser el dirigente de un partido democrático, democrático, el más democrático, el que se sitúa a la vanguardia de la democracia en nuestro país, no solamente con la elección directa del secretario general, no solamente habiendo sido el partido que firmó por primera vez en la historia de nuestro sistema político un convenio con transparencia internacional que nos sitúa en los niveles más altos de transparencia de nuestro país, como exige y demanda nuestra militancia y también el conjunto de la ciudadanía, sino también con la consulta que hicimos a la militancia. Os decía antes que estamos a un día de la investidura, de la presentación de nuestra candidatura a la investidura de la presidencia del Gobierno. Es verdad que es la primera vez en la historia de nuestro sistema político, de nuestra democracia, en donde la segunda fuerza política se presenta y no la primera. Y esto ocurre en primer lugar porque el señor Rajoy rechazó la encomienda del jefe del Estado. Rechazó la encomienda y, en consecuencia, el Partido Socialista tenía una disyuntiva. O hacíamos lo mismo que el Partido Popular y, en consecuencia, sometíamos al desgobierno y a un bloqueo institucional a nuestro país, inmerecido, o dos, dábamos un paso al frente, intentábamos desbloquear la situación y también intentábamos forjar un Gobierno de cambio en nuestro país. Creo que hicimos lo adecuado. Dimos el paso al frente, con todas las complicaciones, como estamos viendo, para intentar articular una mayoría alternativa al Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Pero, en todo caso, y lo más importante, pase lo que pase durante esta semana, es que, por fin, habremos puesto en marcha de nuevo el reloj de la democracia. Y creo, amigos y amigas, que solamente con eso merecerá el paso que vamos a dar mañana en el Congreso de los Diputados. Por tanto, yo lo dije durante estos meses y lo vuelvo a repetir hoy. Nosotros queremos convocar a todas las fuerzas del cambio, a que se sumen a ese cambio, porque tenemos la oportunidad de poner fin al Gobierno de Mariano Rajoy y al Gobierno del Partido Popular. Y, por tanto, las fuerzas del cambio van a tener que responder con un voto durante esta semana, o dos veces durante esta semana, a una cuestión muy simple, y es si quieren apostar por el cambio, sí o no. Si quieren apostar por el Gobierno del cambio o quieren seguir perpetuando a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Aquellos que nos dicen que tenemos que elegir, yo les digo que nosotros ya hemos elegido. Que lo que hemos elegido ha sido dar un paso al frente y liderar ese Gobierno del cambio. Mirad, siempre lo dije. Nosotros no hemos engañado a nadie. Siempre hemos dicho lo mismo. Dijimos que teníamos que convocar a todas las fuerzas del cambio. Dijimos que íbamos a negociar a izquierda y a derecha. Dijimos que ya nos gustaría a nosotros poder formar un Gobierno de izquierda, pero que la suma no da. Que, desgraciadamente, los escaños de la izquierda en el Congreso de los Diputados no son más que los escaños de la derecha en el Congreso de los Diputados. Y, por tanto, necesitamos a todas las fuerzas del cambio para que estén en ese nuevo tiempo que tenemos que abrir en nuestro país. Es verdad también que el acuerdo que hemos sometido al referendo de las bases y que también someto a vuestra consideración en este Comité Federal, el acuerdo del Partido Socialista con Ciudadanos, no suman escaños. No suman escaños. Ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Es más, también os digo que si queremos avanzar y queremos salir del bloqueo en el que está ahora mismo España, este acuerdo es un buen paso. Es un buen primer paso para avanzar y cambiar el sistema político en nuestro país. Es verdad. Somos dos partidos con ideologías diferentes. Somos dos partidos con programas electorales distintos. El programa de Ciudadanos no es un programa que nosotros compartamos. Ni tampoco Ciudadanos comparte el programa del Partido Socialista Obrero Español. Ellos son un partido de centro-derecha y nosotros somos un partido de centro-izquierda. Así quedó claro en la campaña electoral y también en las elecciones y en los debates electorales que tuvimos. Pero mirad, lo importante y trascendente de este acuerdo es que ambas organizaciones hemos dejado a un lado aquello que nos diferencia y hemos trabajado en aquellas cosas que nos unen. Y durante un mes, ¿qué es lo que hemos visto? Lo que hemos visto es que hemos podido llegar a acuerdos en 200 mejoras para los españoles. Mejoras que tienen que ver con el ámbito económico y sociolaboral. Hay algunos que dicen no se toca la reforma laboral del Partido Popular. Mienten. Mienten porque en ese acuerdo estamos hablando de recuperar la negociación colectiva. Mienten porque estamos hablando de recuperar la ultraactividad. Mienten porque estamos hablando de subir el salario mínimo interprofesional. Y mienten porque de facto estamos derogando la reforma laboral del Partido Popular. También se dice es un acuerdo que no impulsa medidas de lucha contra la corrupción y la regeneración democrática en nuestro país. No es cierto. Hay un paquete importante de mejora en la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, para acabar con el aforamiento de diputados, diputadas, senadores y senadoras que probablemente alguna senadora de Valencia del Partido Popular no esté de acuerdo o el Partido Popular no esté de acuerdo. Pero es una demanda ampliamente respaldada por la ciudadanía. Sobre el estado de bienestar, este acuerdo habla de cosas tan importantes como poner en marcha un ingreso mínimo vital para los 750.000 hogares que ahora mismo no tienen ningún tipo de ingreso. Habla también de recuperar la universalidad de la sanidad pública. Habla también de recuperar y revitalizar la ley de dependencia reconociendo algo importante que hemos dicho nosotros durante la campaña electoral y es que aquellos cuidadores no profesionales de la ley de dependencia es decir, muchas familiares, sobre todo mujeres, de los dependientes vuelvan a cotizar a la seguridad social. Y también habla de una solución constitucional a la crisis en Cataluña y también el planteamiento que tiene que tener España en la construcción europea. Mirad, habrá partidos políticos que digan que no están de acuerdo con las 200 mejoras que nosotros planteamos en ese acuerdo. Pero os digo lo siguiente, la peor de esas medidas es mucho mejor que seguir manteniendo a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno durante los próximos dos meses. Así que, amigos y amigas, tenemos que decirle a esas otras fuerzas del cambio que se sumen a este cambio, que vamos a poner en marcha todas aquellas medidas en las que ellos estén de acuerdo y que estén incluidos en este acuerdo con Ciudadanos. Y que yo también me comprometo a que aquellas otras medidas en las que estemos de acuerdo en las fuerzas del cambio y que no estén incluidas en este acuerdo, nosotros las vamos a impulsar en el Congreso de los Diputados para que haya una mayoría que las respalde. Por eso, amigos y amigas, porque yo no me resigno a que las fuerzas del cambio sumen y acabemos con este Gobierno de la desigualdad, de la imposición y de la corrupción. Porque yo no renuncio a que España siga en funciones. Porque yo no renuncio a que acabemos con que la política se esté situando siempre en las páginas de la crónica de sucesos de los principales periódicos y vuelva a ser lo que tiene que ser, lo que merece ser para los españoles. Es decir, una actitud constructiva, una acción ejemplar. Por eso os digo que durante el día de hoy a todas aquellas otras fuerzas del cambio progresistas de izquierdas como es el Partido Socialista les vamos a proponer un acuerdo, una oferta al resto de formaciones políticas del cambio para que se sumen durante esta semana al cambio y pongan fin al Gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular. Un acuerdo, amigos y amigas, que va a ser coherente con el acuerdo que hemos firmado con Ciudadanos. Un acuerdo que va a ser valiente, valiente en el sentido de que va a ir mucho más allá en aquellas acciones y políticas de izquierdas que merecen los españoles. Un acuerdo que reforzará el plan de emergencia social, que reforzará también toda la acción del mercado laboral y la recuperación de derechos laborales. También que impulsará la transición energética y la lucha contra el cambio climático que me consta también es una de las principales preocupaciones de estos partidos políticos. Un acuerdo que reforzará la igualdad de oportunidades, la igualdad de género. Un acuerdo que reforzará la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. Un acuerdo que reconocerá de este nuevo Gobierno una política de asilo y de refugiados que tanto demandan los ciudadanos en relación con la crisis en Siria y en Irak. Amigos y amigas, por nosotros no va a ser. Yo no renuncio a que España siga en funciones y que siga siendo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Yo no renuncio y no me resigno a que las fuerzas del cambio sumen para que esta semana tengamos por fin un Gobierno de cambio y de progreso en nuestro país. Así que tendemos la mano a esas fuerzas políticas, les vamos a hacer ese ofrecimiento a lo largo del día de hoy y espero, amigos y amigas, que logremos ese apoyo para que esta semana tengamos un Gobierno socialista, un Gobierno progresista y un Gobierno reformista. Muchísimas gracias. Gracias.